hola chicos en este les voy a mostrar cómo crear objetos 3d a través de alfas como cuáles como este que está acá en esta espada también como yo busco y busco por aquí como este que está acá en el cinturón dragón bueno hay múltiples este que sea entonces cómo se hace eso en el zeta primero el alfa no puede ser un alfa normal el alfa tiene que haber sido trabajada en photoshop o trabajada en illustrator dependiendo de cómo quieren que se vea por ejemplo les voy a mostrar dos casos primero que todo pues en el z cree abrimos cualquier cualquiera que me pasa acá cualquier cosa no importa lo que sea yo pongo así y buscamos el alfa que tengamos que queramos convertir a 3d pues en este caso yo voy a buscar por aquí un alfa un alfa primero les va a mostrar esta opción por ejemplo este alfa este alfa yo lo toqué en él en el illustrator entonces ya está trabajada otra que trabajo toquen el illustrator fue esta de acá está de acá el modelo venía así pero si yo lo pasaba a 3d normal me iba a crear un poco de puntos de píxeles y también cree que eso es valla y la crea cambio si lo llaman el illustrator y lo convierten en vectores entonces el vector va solo a mostrar lo que es y nada más entonces esta es una manera pues de trabajar así pero ya para alfas más como en desvanecido como esto es de acá esto que organizarlo es en él en el photoshop es una vez tengamos este alfa y lo seleccionamos lo abrimos nos muestra pues el alfa acá nos vamos a las opciones de alfa yo le doy clic al y clic ahí para que me abra las opciones de alfa acá entonces teniendo estas opciones de alfa si la alfa está al contrario por ejemplo aquí está bien porque el blanco es el que lo que va a mostrar y los negros lo que nos va a mostrar entonces pero a veces ustedes encuentran alfas contrarios y no les da presas cambiar el color entonces simplemente le dan invertir y ya en este caso nos vamos a make 3d en el make 3d vamos a seleccionar la resolución con que queremos que se vaya a ver ese alfa lo máximo son dos mil cuarenta y ocho yo por lo general siempre los uso entre mil quinientas mil ochocientos mil quinientas y este va a ser el grosor con que va a quedar nuestro nuestro alfa en este caso lo va a poner un grosor de 14 y ésta es es como el suavizado que se le va a dar a los bordes oa de toda la superficie del del modelo o sea del objeto que sea crear esto si quiero que tenga como tipo metal lo pongo en cero si quiero que sea un poquito más como no tan metal sino más decorado algo así le puedo subir a 12 más de ahí ya ya pierde mucho detalle el objeto si me entiendes teniendo esto le doy un mail 3d y a esperar ok una vez ya tengamos se haga todo su proceso nos va a crear esto este modelo es lo que yo saco pues usando eso mire como que el alfa entre si hubiera querido más delgado pues lo hubiera dado no hubiera 14 sino más bajito 7 pero en este caso también de todas maneras lo puedo va a crear más que estoy acá él tiene una leve máscara una máscara en la parte de afuera si yo le doy un poli grubes de un polish el pieza suavizar y como que más creando un borde ahí porque está cierto enmascarado como por así decirlo pero pues no es si hubiera querido más resolución pues le suben más resolución ya es cuestión de lo que ustedes quieran hacer yo lo dejará así o lo dejo así si quiero él lo divide por dos los poligrupos este es un poligrupo si quieren borrar este poligrupo el de borran y dejan solo este otro si le quitan grosor y le quitan cara de atrás si no pues simplemente él dejan ambos y listo o lo pueden luego pues tenemos la máscara con recontraer así en lo que quieran ya este objeto lo pueden pasar llevárselo ponerlo moverlo lo pueden modificar pues un move ven hacer lo que quiera apoyarlo al objeto esta es es un tipo de alfa el otro alfa el otro alfa es el siguiente vamos a traer que ya son alfas más trabajados con con photoshop yo hubo uno que descargue y me tocó retocar que fue este de acá me tocó hacerle mucho retoque porque no me quedaba como yo quería vamos a hacerle a este y ya teniendo acá le doy un bajar a 5 no quiero que éste sea tan grueso porque por lo era los alfa es que que sean así en degradé no quiero que sean tan gruesos para que se quedan como más reales en éste sí lo voy a subir a uno para que me haga un leve suavizado y le doy un make ok aquí ya terminó de hacer este y vea como nos quedó este objeto entonces lo que yo puedo hacer para suavizar estos bordecillos así es crear un una máscara por todo el centro más o menos así la invierto bueno ahí como él ya tenía una máscara y se me olvidó quitarla me toca volver a a ponerle esa máscara la máscara quedó muy gruesa así más o menos sigue siendo muy gruesa pero bueno volvamos de hacer por lo que puedo hacer es aplicarlo ancharle un toque más o menos así invierto la máscara y vamos a no me deja porque está mascarado pero lo que sí puedo hacer lo doy un polish sin el sin la dinámica para ir borrando todos esos puntos y puedo suavizar con la brocha de suavizado normal todas esas partes puntos que no quiero suavizar así como a lo loco si de pronto me da unas puntas unas puntas muy raras como estas de acá con flatten las quito las voy borrando lo voy dejando pues parejo como como yo quiero bueno así a la rápido ya tengo el objeto más o menos como lo quiero y listo para ponerlo donde donde lo desee y pues esto es todo esto es todo en esta parte